poneme al chico lobe ahí... ahí está, ahí está, chico lobe buena va a ver, oh diosidio, oh diosidio, oye oye, oye oye, oye, oye sea buena tele compañero le hago una cebita y mami, ya... una cebita más grande así de... oye, yo soy chico lobe yo soy chico lobe... cura o sí... oye, oye, pero háblale para allá eh. pero voy a parar de